Bueno, vamos a hablar hoy de una de las más antipáticas diosas del Olimpo, que es Hera. ¿Cuál, perdón? Es Hera, si me perdona el anacoluto. Era con H. Sí, sí, la esposa del jefe. La esposa de Zeus, que es en el Olimpo la mujer celosa. La mujer celosa y la mujer tiránica, intrigante. Vamos a ver cómo es esto. Pero, sin embargo, por ser la mujer del príncipe de los dioses, es desde luego la más grande de todas, la más importante. Hija de Crono, el tiempo, y de Rhea. Discúlpeme, no, pero se llamaba así. Quiere decir que era hermana gemela de Zeus, su marido. Bueno, llamarán algunos. ¿Cómo se va a casar uno con la hermana? Eh... Está bien. Eran otros tiempos. Eran. En algunas civilizaciones, casarse con la hermana, lejos de estar mal visto, estaba aconsejado en algunas circunstancias. Por ejemplo, si usted ahora se casara con su hermana, Dios libre y guarde. Oh, no. Este... Bueno, en su casa no lo verían bien. En mi casa no me verían directamente. Una ventaja es no tener suegra, le digo. Claro, solo tenemos madre. Claro. No suegra. Después todo queda ahí, en una cosa doméstica. Nos conocemos tanto. Usted no le puede mentir acerca de su pasado, etcétera, etcétera. Pero es un poco moreto. Sí. Es un poco moreto. Hay gente que no lo ve. Pero, por ejemplo, en el antiguo Egipto, las familias reales se casaban con las hermanas. Las familias reales no. Los príncipes de sangre real se casaban con las hermanas. Esto era casi una perceptiva. Lo raro era que no ocurriera. Es que los reinos, en muchos lugares, Alejandro, se transmitían por vía de la mujer, ¿no es cierto? Bueno, la sangre real en Egipto la transmitía la mujer. No es que el hijo del faraón fuera el sucesor. No. El hijo de la princesa más importante de sangre real y el faraón, ese, era el sucesor. De un modo bastante más complejo que un día explicaremos, y ahora no tengo duda. Pero bueno. El caso es que Zeus y Hera se casaron. Pero vamos, vamos despacio. La tenemos naciendo allí a Hera, en la isla de Samos. Las estaciones fueron sus nodrizas. No las estaciones del ferrocarril, sino las estaciones climáticas. Las estaciones que marca la posición, que la posición del sol marca. Que, desde luego, en la mitología griega estaban personificadas. Zeus la cortejó en Gnosos. Gnosos es la capital de Creta. O algunos dicen que en el monte Tórnax. Y al principio sin éxito. Cortejar sin éxito a la hermana de uno debe ser una de las cosas más melancólicas que uno le pueda hacer. Es preocupante, le digo. Ni mi hermana, dice. Ya, ni... Acaso hasta con mi hermana. Dale, que te cuesta. Basta porque se lo digo a mamá. Bueno. Después, como no tenía éxito, se disfrazó. Ustedes saben que Zeus siempre se disfrazaba para seducir a aquellas que se le ponían entre ceja y ceja, que eran todas. Se disfrazó de Lluvia de Oro para seducir a Danae. De toro para seducir a Io. De cisne para seducir a Leda, lo cual debió ser patético. De anfitrión. Meterse una en la cama con una especie de gallina. No sé. Bien. Y entonces se disfrazó de Cuco, de pájaro. Y... Ella lo calentó en su seno. Disculpeme. Se la buscó también esa. Y Zeus disfrazó de Cuco enarcaba las cejas. Desde tan deseable posición, ¿no? Pero justo cuando estaba en el seno de Hera, ahí mismo recuperó su forma. Y la violó. Debió ser una escena también digna de ser vista. Era calentando a un tipo aquí en la pechuga, calentando a un pajarito. Y de golpe el pajarito se convierte en un señor que le dice, ¡acata! Y que la violó. ¿Qué te pasó, nena? No lo vas a creer. Anda, le dicen. Me puse un pajarito acá. Sí. Y resultó ser que era un tipo y me violó. Sí. Vení mañana. Y entonces ella por vergüenza se casó con él. Claro, imagínese. Todos los dioses asistieron a la boda con regalos. Como ocurrió en muy contadas cosas. El otro día hablamos de una de ellas. La Madre Tierra, por ejemplo, le hizo el siguiente regalo. Un árbol con manzanas de oro. Este no es otra cosa que el árbol de manzanas que guardaban las esperides en el jardín del monte Atlas. Allá. Y digo muy bien allá. Digo muy bien allá porque allá es el oeste. Y el monte Atlas estaba al oeste del mundo. Como que decían que era el monte Atlas una de las columnas en las que se sostenía la esfera celeste. Y decían que Atlas, castigado porque vaya a saber qué relajos, había sido condenado a sostener sobre sus espaldas la esfera celeste, que es el arritmo. Y lo que tenía de duro ese trabajo es que no terminaba nunca. Porque está bien, dijo Atlas, yo sostendría la esfera celeste por un tiempo. Pero esto era por la eternidad. Y recuerdo que cuando Heracles fue mandado a robar las manzanas de ese árbol que le regaló la Madre Tierra a Hera en su casorio, las manzanas de oro que guardaban las esperides, pasó por donde estaba Atlas con la esfera celeste en el hombro. Y Atlas le dijo, hermano, lo llamó, pasaba a Heracles, si por qué no me la sostenía un rato. Y vos, ¿por qué? Ah, el otro se enojó, ¿no? Dice, porque es muy pesada la esfera celeste. Tenémela un ratito, dice que yo voy a buscar una almohada. Para, este... No, no fue así, mirá, te lo estoy contando mal. Tenémela un ratito, así descansé. Y el otro se la tuvo. Y cuando sostuvo la esfera celeste se dio cuenta que Atlas no iba a volver más. Y le dijo, para un cacho, dice, Atlas, sostén el otro poco que voy a buscar una almohada. Dijo Heracles y no volvió más. Ahora uno más híque el otro, ¿no? Bueno, ese era el primer regalo. Las manzanas, el árbol de manzanas doradas de las esperides. Y ya vamos a ver qué eran en realidad esas manzanas doradas. Se dice que pasaron la noche de boda, Zeus y Hera. Pensamos. Y que esa noche duró 300 años. Hicieron detener el carro del sol. Algunos dicen que nueve días. Y otros exagerados dicen que 300 años. Esos son novios. ¿Qué le parece? Esos son novios. 300 años. ¿Cuándo se levantó la mina? Dijo. Qué noche. Gente, tipo, bueno. Parece que Hera se bañaba regularmente en la fuente de Canatos, cerca de Argos. Y de este modo recuperaba su virginidad. Cuando se bañaba en esa fuente, salía virgen. Lo mismo hacía Afrodita en Pajos. Eran perpetuamente vírgenes. Y lo mismo sucede, sin necesidad de baño alguno, con las Uriyes del paraíso musulmán. Quienes recuperan inmediatamente la virginidad, después de haberla perdido. Está bien eso. Digo, en civilizaciones donde la virginidad era un bien muy preciado. Lo que no sucede con esto. Casi a estas alturas podría ser un verdadero engorro. Tener una novia que recuperase la virginidad ante cada baño. Si me tiene podrido. El novio. Pero, los novios de entonces no se preocupaban por esta minucia. Ya que podían aguantar 300 noches. Hera y Zeus tuvieron algunos hijos. Ares, el dios de la guerra. Marte, para ustedes los latinos. Hefestos. Vulcano. El herrerito Rengo. Eve. En fin. Ahora, en tanto que esposa legítima del primero de los dioses, Hera es la protectora de las mujeres casadas. Todas las mujeres casadas, las brujas, son protegidas por Hera. Se la representa como muy celosa, como se ha dicho, muy vengativa. Y particularmente persigue, o perseguía, mientras tenía vigencia su mandato celestial. A las amantes de Zeus. Y a sus hijos, que eran legión. Legión. Cada vez que Zeus tenía un amante, la tipa se encargaba de hacerse la difícil. Al amante. Así, por ejemplo, Heracles, que era hijo, por cierto, de Almena y de Zeus, fue perseguido por Hera. Le hizo de todo, le hizo. Disculpen que se lo diga así. Incluso Heracles se enojó un día con ella y la colgó de las muñecas. Porque era malo también, Zeus. Colgar de las muñecas a la mujer sonrisa. Persiguió a Io. Recuerda que ella, que Zeus la tenía de amante, y para disimular, para que Hera no sospechara, la convirtió en vaca, la convirtió en ternera, ¿me entendés? Hera sospechaba que este tenía una mina. Por ahí no sé qué viene, y dice, guarda que viene mi mujer, y la convirtió en ternera. Y llegó y dice, che, dice, ¿y esa ternera? No, dice, somos nada más que buenos amigos. Estábamos conversando. Y dice, era, no se lo creyó, ¿eh? Y le dice, regalámela a la ternera. Y se la hizo regalar, y puso a esa ternera, que no era otra que Io, la amante de Zeus, en un campito que tenía esa. Y la hizo guardar por un tipo, para que Zeus ni siquiera como ternera la beneficiase. Porque Zeus, acá entre nosotros, si tenía forma humana, vale, y si era una ternera, la guerra es la guerra. Y no respetaba ternera, ni cisna, ni gallina. Y entonces era, la puso en uno de sus campitos, y la hizo guardar por Argos. Argos era un tipo que tenía, algunos dicen que cien, y otros que mil ojos, en todas partes del cuerpo. Y dice que, dormía con cincuenta, ojos, si es que cien tenía, y los otros cincuenta, los mantenía abiertos. Y ahí, pues, Zeus lo manda a matar. Aparece Hermes, Mercurio, lo hace dormir, no sé con qué, y cuando estamos dormidos, lo mata, y libera a la vaca. Bueno, no hablaremos de la vaca ahora. Persiguió también, era, a Tamante, lo volvió loco. Aconsejó a Artemis que le diera muerte a Calixto. Intentó impedir el parto de Leto, la mamá de Apolo y de Artemis también, ¿no? Pero, Zeus siempre volvía a él. Hubo discusiones famosas, algunas de ellas han estado presentes aquí, en este programa. Un día estaban en una farra, los dioses ahí meten a escabiar, bebiendo, morfando ambrosía y bebiendo néctar, ¿no? ¿Qué era lo que morfaban ellos? Mozo, tráigame, este, platito de ambrosía, y un néctar para empujar. Sí, señor. Y con eso recuperaban la juventud, así como bañándose recuperaban la virginidad, escabeando néctar y morfando ambrosía, recuperaban la juventud. Y estaban ahí, y discutieron acerca de quién gozaba más en el trámite sexual. Si la mujer o el hombre. Y entonces, para constituir los jueces, llamaron a alguien que sabía de esto. ¿Y quién era? Era el mago Tiresias. El mago Tiresias que, habiendo visto cómo copulaban dos serpientes, se convirtió de hombre en mujer. Y había sido hombre, mujer, y luego, al tener la suerte de ver otra vez dos serpientes copulando, parece que andaba por los reñideros de serpientes, por no decir otra cosa, se volvió a convertir en hombre. Y entonces, claro, había sido, creo que durante unos años mujer. Había tenido sus amantes, y el tipo sabía. Y le preguntaron, ¿Che, Tiresias? Sí, dice, que se le frunce. Este, tú que has sido hombre y mujer, ¿quién goza más en los amorosos asuntos? Mire, dice, si de diez partes se compone el goce amoroso, nueve corresponden a la mujer, y una al hombre. Si se trata del hombre indicado. Esto no era lo que sostenía Hera, esto era lo que sostenía Zeus. Y por haberle dado la razón a Zeus en esta discusión, Hera privó de la vista, Tiresias, que fue ciego desde entonces. También perjudicó mucho a París, al hijo de Príamo, le desató una tempestad cuando se llevaba a Helena de Esparta a Troya, etc. En la... Tuvo también... Hera estaba buena. Y algunas veces la quisieron atropellar, vamos. Y ahí lo tiene a Porfirión, un gigante, en la guerra contra los gigantes, en medio de la batalla, Porfirión la vio a Hera, qué sé yo, muy cocoroco, y acometió. Dice, a ver qué te pasa. Y Zeus lo vio, que estaba ahí, qué sé yo, y lo mató. Y Xion era uno que la quería beneficiar. Y Xion era un tipo que estaba medio loco, por él. Y la miraba con ojo. Xion, ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Y Zeus, dijo, este, y le tendió una celada. Hizo una nube, de una nube, hizo la figura de Hera. Y Xion vio la nube y dijo, esta es Hera. Y acá entre nosotros se benefició la nube. Se benefició la nube. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta que la nube... Y le hizo escribir esa facta. Y de esa nube, ya que cuando Zeus hacía esos trucos, los hacía bien, digamos, salió una progenie. Nacieron los centavos. Eran un poco caballos, pero nacieron. Hera, dicen que protegió a la nave Argos. El atributo de Hera, disculpen ustedes, ojalá estuviera escuchando Jorge Dorio, es el pavo, cuyo plumaje pasaba por ser la imagen de los ojos de Argos, el mismo tipo que cuidaba aquella ternera. El pavo real tiene como ojos y las plumas. Podía conceder el don de la profecía. Tomaba prestado el ceñidor de Afrodita, que era una especie de cinturón o corpiño, que garantizaba a aquel que se lo pusiera el ser amado por todas las personas. Lo tomaba prestado para enloquecer a Zeus. Era un tipo que estaba siempre bien dispuesto a todo. Y esa era. Qué mal queda decir era. Era, era. Diga justo. Esa fue era. Aunque no es lo mismo decir fue que era. Con H. Muy bien. ¿Y qué decir de esta diosa que era la diosa de la garantía que protegía a las mujeres casadas que estaban en contra de los amores llamémosles clandestinos? Diría que es posible ser eso si una es diosa. Y si una puede bañarse en aquella fuente que nos garantiza volver a la virginidad. porque volver a la virginidad es volver también al comienzo del amor. Y la única manera de que un amor perdure es cuando el pacto se renueva cada minuto. Es cuando uno baña no ya las partes no vírgenes sino su alma en esa fuente y alcanza a renacer. Ese es el milagro de la diosa. El milagro de un amor que siempre es nuevo. Pero ¿qué pasa si uno no es diosa? Si uno no tiene en su casa sino una pileta que no nos devuelve la virginidad por mucho que nos enjuaguemos. y entonces hay que ser todavía más pertinaz y hay que buscar sí una nueva virginidad. Pero toda vez que no se puede regresar en el tiempo y en la entropía si es que uno no es Dios hay que entonces que renacer en otro punto. Si es que no podemos volver al punto del que partimos renascamos en otro. Diría yo que en el amor la única posibilidad es la reencarnación. Pero no la reencarnación de la que de la que se habla por ahí que yo era marinero y fui después tintorero. Marinero en Belfast y tintorero en santos lugares. No. No esa sucesión irrisoria de personajes que parecen más bien el currículum vitae de un actor. No. Esta reencarnación es irse uno mismo a lugares donde no ha estado. Impactar un nuevo enveneco un nuevo sueño un nuevo engaño si usted quiere si es que consideramos que el amor no consiste en otra cosa más que dejar que el otro nos imagine tal como nos quiere. Dejarse imaginar de otras maneras ya que no tenemos esa fuente. Busquemos dentro de nosotros mismos una fuente que nos traslade a puntos de partida de otro sitio. En esa medida podemos lograr con muchísimo esfuerzo con mucha suerte que un amor se renueve. pero si la única garantía para que un amor perdure es una promesa no sé si lo quiero no sé si quiero que me amen siempre solo porque me lo han prometido no sé si quiero que lo que sientan por mí sea solamente el deseo de cumplir una promesa no quiero que sepan que sean digo que sean capaces de buscar un nuevo punto de partida y encontrar en esa fuente las mismas ganas genuinas ingenuas ayunas de afectación del primer día y si no es así no quiero prefiero la soledad a una compañía hija solamente de una promesa o de un contrato por eso está bien que era haya garantizado la fidelidad o mejor dicho que fuera la diosa del regreso pero lo era porque tenía esa fuente esperemos les deseo a todos ustedes que encuentren algunas pilatitas para renovar sus amores a quien dedicar entonces esta esta recordación primero diré que desde luego aquellos que tienen la suerte de hacer ese pequeño milagro pero también a la madre tierra y les voy a explicar por qué aquellas manzanas doradas que estaban en el oeste no eran otra cosa me parece a mí que algo que los griegos no conocían y que en sus viajes al oeste a las islas que están en la última en el último tramo del Mediterráneo o quizá en las puertas del Atlántico y que se parecen a manzanas y que para un griego que nunca ha visto una naranja debieron ser manzanas doradas esas manzanas doradas esas naranjas que la madre tierra regaló a Hera son cantadas fíjese que destino por un poeta argentino por un músico argentino son tomadas en forma coral por un amigo de este programa y son cantadas por un coro alemán y entonces para la madre tierra que regaló naranjas y que las hizo parecer manzanas de oro un coro alemán con arreglos de nuestro amigo Javier Senner canta naranjo en fluke